Pobre, que te tomo la crisis, se te acabo de hacer un taxi, camina de paso y voy, como te pisi. Primero fue el taxi, después la bicicleta, patito, patito, se llega a donde quiera, aunque se entreda. Primero fue el taxi, después la bicicleta, patito, patito, se llega a donde quiera, aunque se entreda. Primero esto, seguimos con mis mensajes, se chama a la bicicleta, patito, se letra. Primero fue el taxi, después la bicicleta, Sun cara y se llega a donde quiera, aunque se encuentra aquí, sin Jacob, siempreice su vestida y se sabe que joinsaterse, su manera que siga me perdete y mi耶 Greek, ¡Bravo! ¡Bravo!